Este es lo primero que ve la gente, quédate en casa y descarga la aplicación para cualquiera de los dos sistemas disponibles. La aplicación COVID-19 MX, que ya hemos platicado sobre ella, ya tenemos más de 100 mil descargas de esta aplicación y poco a poco iremos recabando información de esta aplicación conforme la gente la vaya utilizando. No sólo basta con la descarga de la aplicación, sino hay que utilizarla para poder utilizar esos datos en favor de la propia población y en favor de nuestra toma de decisiones. Podemos bajar un poquito, tenemos diferentes botones que son, la verdad es que desde mi punto de vista, muy interesantes. Empezamos con información accesible, cursos para población, para ciudadanía general, un directorio de contacto por estado. Cuida tu salud mental, la sección para niños que ayer el doctor, colega y amigo José Luis Salomía presentó, recomendaciones para la población, preguntas frecuentes, sitios de interés que vamos agregando a otros sitios, la zona para personal de salud, un área de mitos y realidades que es muy interesante, que es importante que todos vayan conociendo y que también nos vayan diciendo desde la ciudadanía con estos canales Twitter, Facebook, lo que sea, qué otros mitos han escuchado, han visto, para poder saber si es un mito o es una realidad y poderlos colocar en esta zona. Materiales de consulta que los presentamos hace algunas sesiones, en donde personal de salud y la ciudadanía tiene materiales de consulta específicos para ciertos temas, ahí es en donde también estarán los materiales, los lineamientos para la atención específica de personas con discapacidad. Hay artículos científicos disponibles, la sección de adultos mayores, que también vamos alimentándola poco a poco, acciones con perspectiva de género que nos lleva a la página del Centro Nacional de Equidad, de Género y Salud Reproductiva, que tiene material específico.